Desde hace unos meses estoy trabajando en un survival y una de las mecánicas principales es lootear y explorar casas. Para eso necesitaba crearlas con un buen sistema de generación procedural y de eso se trata este vídeo. Lo primero es entender cómo funcionan las generaciones procedurales y cómo podemos pasar de esto a esto. Pero primero, ¿qué es una generación procedural? Ejemplo claro son los mundos del Terraria, Minecraft, Enter the Gungeon o Eliza. Una generación procedural es un algoritmo que puede generar algo distinto de manera aleatoria infinitas veces. Por ejemplo en Minecraft cada vez que creamos un mundo ninguno es igual a otro. Uno de los primeros juegos en hacer esto es el rogue, de ahí viene el género rogue-like. Ahí empezó la idea de crear mundos y partidas distintas cada vez que jugas. Se podría decir que los juegos dejaron de ser lineales. Pero ¿cómo funciona su generación? Bueno, lo primero que hay que entender es que el rogue es un juego de tiles. Es decir, el mapa es una cuadrícula, como por ejemplo el Pokémon. Esto hace muy fácil la generación ya que un tile puede estar ocupado o desocupado. Lo primero que hace cuando empezamos una partida es crear un mapa vacío. Selecciona un punto aleatorio y crea una habitación de un tamaño random. Después repite esto hasta tener un mapa lleno de habitaciones y empieza a unirlas con pasillos generados aleatoriamente. Por último, elimina las habitaciones que no están conectadas y así es como genera el mapa. Pero esto está muy alejado de lo que yo necesito. Ahora hay que llevar este concepto a mi juego. Hay que construir algo de cero que logre generar interiores de casas de manera aleatoria. Por suerte, ya lo hice y solamente tengo que explicar cómo funciona. Primero empecé analizando cómo son las casas y su estructura. Llegué a la conclusión de que una de las cosas más importantes es el living. Es el centro de la casa. Todas las habitaciones y pasillos salen de ahí. Por lo cual es fundamental. A partir de esto, creé el siguiente algoritmo. Lo primero que hago es generar un rectángulo vacío, el cual representa lo que va a ocupar la casa. Después creo el living con un tamaño y un lugar aleatorio. Para mantener la realidad, cada habitación tiene un tamaño mínimo y máximo que no puede superar. Si el living está pegado a una salida, sigue. Si no, crea otra habitación entre el living y la salida, la cual llamamos hall. Después de esto, chequeo cuál es el costado más lejano al living y creo un pasillo hasta el final. Generalmente, esto divide la casa en dos sectores. Ahora mismo tenemos la casa dividida en dos grandes sectores. Lo que hago es mediante otro algoritmo dividir cada sector en habitaciones más chicas. Después se chequea cada habitación para ver si alguna que mida más de 6 tiles vertical horizontalmente. Si es el caso, la divide en dos. Al dividirla en dos, se crea un pasillo en el medio. Tengo que agregar que este pasillo solo se crea si se puede conectar a otro pasillo o al living. Esto es para crear una ramificación que es más realista. Ahora mismo tenemos la forma de la casa con sus habitaciones, lo cual está bastante bien. Pero quedaría asignarle un tipo a cada habitación. De esto se encarga otro algoritmo que, dada una lista de habitaciones y reglas, las coloca en su lugar. Por ejemplo, un garage no puede estar en el centro de la casa. Una vez hecho eso, hay un sistema similar para las paredes. Al final el resultado es este. Como se puede ver, funciona bastante bien, pero todavía falta decorar las habitaciones con muebles y loot. Si les gustaría ver más devlogs, seguir el progreso del juego o más videos explicando mecánicas o algoritmos, se agradece un like o un comentario. ¡Gracias! ¡Gracias!